Vamos a hacer un gueto Son guayas Coger un perfume Solo uno Aquí, ya voy Ya voy Marucha Pica No, dijo que ahorita vamos a comer Yes Porque ya tenemos un perfume Para hacer una carrerita ¿De qué? Llevamos unas maruchas ¿Qué? ¿Le gustan muchos? Maruchas O pique maruchas Ya, no me importa Yo he visto todos sus capítulos Cállate, mi hijo, si vas a hablar de eso Hueles mucho Solo le digo Solo le digo que mi hermana habla mucho Ah, qué mentiroso Qué mentiroso Vamos a ver Acompáñenme A pagar Ok, chicos Ya acaba de salir de la tienda Ya terminamos de las compras Aquí ya está Entonces Ya nos vamos al carro Para llegar a casa Tal vez termino de hacer el video en la casa O termino de hacerlo acá Ahí está mi carro Bueno, se me acaban 20 segundos Me voy despidiendo de una vez Adiós Espero que les haya gustado este video Que se las pasen muy bien Bye